Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Primero quiero saber cómo se sienten ustedes en la delantera es un puesto en el que se ha alternado muchísimo y por qué pasa esto que cuesta quizás afianzar a un delantero o a dos en ese lugar Bueno, buen día primero creo que es lo que pasa en la mayoría de los clubes grandes, sobre todo cuando hay tanta competencia y tan buenos jugadores por puesto Racing no es la excepción gracias a Dios Chacho ha podido variar bastante en todos los puestos no solo en la parte delantero y para eso sabemos que tenemos que estar preparados y tratar de aprovechar cada momento este club exige que domingo a domingo tengas una prueba que tengas que rendir al máximo y bueno, estar a la altura de lo que se exige Darío, ¿cómo evaluás el empate del último viernes? un poco hablaste después del partido pero quizás con más tiempo para pensar y si después crees que estos últimos dos empates el de Banfield el viernes con Defensa y Justicia se pueden llegar a lamentar el año que viene esos puntos que se perdieron como local El análisis es el mismo creo que no hicimos un buen partido que el primer tiempo corrimos mucho y mal detrás de la pelota que estábamos de local y tendríamos que haber hecho diferentes las cosas no era lo que habíamos entrenado más allá de que en frente obviamente teníamos un equipo que juega muy bien y que encontró la vuelta para contrarrestar lo que nosotros habíamos preparado y además se nos hizo por ahí un poco cuesta arriba lamentarlos juntos depende de cómo lo veamos gracias a Dios y increíblemente hoy nos encontramos todavía a tres puntos del puntero entonces eso habla de lo que es el campeonato y cada vez es más justo obviamente que cada vez vamos a tener menos chances y más si dejamos pasar oportunidades en los partidos que pasó ahora ya no podemos volver atrás sabemos lo que hicimos mal y trataremos de este partido que queda poder lograr los tres puntos terminar lo más arriba posible y bueno ya después pensar en lo que viene Mario buen día ¿qué tal? quería consultarte ¿por dónde entendés o explicas la irregularidad que tiene Terracio? yo creo que hemos hecho yo trato de ser siempre muy optimista y de aprender de esas cosas todo todo en el fútbol es enseñanza domingo a domingo cometemos errores y está bien que los cometamos para aprender de ellos es difícil es difícil a veces ver el equipo que tenemos y que por ahí por momentos no le encontremos la vuelta o no no sepamos leer ciertos partidos por dónde va la la mano más allá de todo creo a mí ya va a ser casi un año que me ha tocado estar en este club nos ha tocado por liga perder solo dos partidos fueron los dos con Rieger y después este partido de este equipo no ha traído partidos hemos empatado más de lo que nos hubiese gustado a veces inmerecidamente la mayoría otros donde sí teníamos que que habíamos llevado algo más pero bueno es un poco como como es el torneo no creo que haya al menos en lo que va de este torneo no hay equipo que haya sacado tantos puntos y eso habla de bueno de lo que parece que está tanto arriba como abajo yo creo que en la segunda parte el que logre tener un poquito más de estabilidad va a ser el que finalmente se termine quedando con la Superliga ojalá que que seamos nosotros que podamos continuar y encontrar esa regularidad que que por ahí supimos tener el semestre pasado ¿Cómo te va Darío? recién decías increíblemente todavía estamos ahí esto tiene que ver también con lo que marcabas recién y con la irregularidad misma del torneo argentino sin duda nosotros empatamos con Manfield empatamos con Unión empatamos con Patronato empatamos con Talleres empatamos con Defensa y no me acuerdo algún otro más Vélez Central Córdoba Unión Vélez Central Córdoba Unión y Unión sí, sí le digo la primera fecha fueron muchos puntos que dejamos si se quiere seguramente algunos merecimos perder y otros merecimos ganar obviamente dentro de la lógica pero pero bueno por eso digo que hoy nos encontramos a tres puntos y eso viendo el vaso medio lleno sigue siendo sigue siendo positivo porque nos sigue dando posibilidades de mejorar de trabajar y de saber que bueno que con un poco más se puede se puede pelear bueno arrancaron con todo y tu estadía el Racing fue con el campeonato apenas llegaste después de diez fechas lo que marcaste recién el torneo irregular pero van a tener la posibilidad de jugar esa copa con Tigre y terminar el año con otra medalla sería redondear el año ideal lograr esa copa con Tigre y si no se logra ¿cómo lo terminás analizando? Primero y principal en este año al menos que me ha tocado estar en el club el cual lo he disfrutado mucho y lo disfruto socorro en carro como decís con un título ojalá que se termine con otro y peleando arriba si vemos esa imagen y y esa foto sería un año un año buenísimo después podemos analizar si hemos jugado mejor o peor o qué nos ha pasado pero desde desde los objetivos que que nos hemos planteado creo que que el balance es es positivo seguramente nos ha quedado la sudamericana nos ha quedado la copa argentina y y mejorar desde el juego por la jerarquía que y los jugadores que 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 tiene pero bueno no no pienso más que en el partido con la luz si saber que tenemos que ganar que es llegar los tres puntos y bueno después pensar con todo el positivismo posible y jugar una final jugar una final que para el club y para nosotros implicaría otro título y tratar de de ganarlo para obviamente darle una alegría a toda la gente que tan importante fue para ustedes como grupo y también en el ánimo la incertidumbre que había respecto a Caudet que se especulaba que se iba se quedaba finalmente la aclaró y ya se sabe que se va y en el grupo también lógicamente cuestiones externas lo que pasa con Cristaldo como lo manejan y lógicamente como como lo llevan adelante bueno el chacho obviamente nos nos comunicó como él ya ya lo explicó nos dio sus sus razones puertas adentro somos muy agradecidos con él y él con nosotros hemos aprendido mucho todo este tiempo nosotros de él él de nosotros hemos pasado y creo yo tenido una una convivencia muy muy buena y es totalmente respetable su su decisión más obviamente desearle lo mejor lo personal agradecerle porque confió en mí en un momento donde las cosas venían muy bien y abrió las puertas de este club y nada después lo de Churri son cosas externas que que el club ya ya emitió un comunicado que nosotros tratamos como siempre pasó en otras cosas en este mismo club de mantenernos al margen de no desviarnos del objetivo que tenemos y bueno eso ya es algo que corresponde a los protagonistas aclarar y el club ya ha dado un comunicado darío la primera pregunta ustedes fueron campeones con el Chacho Caudet están ante la posibilidad de cerrar esta etapa con otro título más sería de alguna manera el broche de oro para este grupo que lo dio todo que logró una Superliga y que no se le dio en la Copa de la Superliga y tampoco en la Copa Libertadores y la segunda cómo repercuten en el grupo las negociaciones que está llevando adelante Diego Milito con Jorge Sampaoli qué piensas de Jorge Sampaoli nosotros estamos como lo dije anteriormente comprometidos con cumplir los objetivos que nos propusimos una vez que empezó este torneo era terminar lo más arriba posible esta primera parte para no quedar tan lejos en la segunda parte del torneo y obviamente preparar la final ya cada vez queda menos sería muy bueno poder cerrar este ciclo si se quiere de chacho con otro título y bueno con este grupo que él que él armó y que él dirige y que él día a día está con nosotros así que ojalá que podamos brindarle esa alegría después de las negociaciones es lo mismo obviamente es el club el que decide hay un manager hay un presidente nosotros nos mantenemos al margen porque no dejamos de ser empleados y tenemos que adaptarnos a la idea del técnico que venga sea Sampaoli o el que se nombre y en lo personal bueno no tengo la posibilidad de conocerlo pero sí de haber escuchado sobre el trabajo y de haberlo visto en los clubes en los clubes que le ha tocado adaptar así que obviamente tiene una idea del juego muy clara muy definida y el que venga se va a encontrar con un plantel muy rico y que puede explotar muchísimo así que trataremos de acoplarnos rápidamente a la idea y bueno de saber que tenemos que mejorar que siempre hay mucho para mejorar Darío por tu pasado en Banfield te lo seguís tomando como un clásico en lo personal ¿cómo lo vivís? Bien a ver siempre he tomado con el tiempo mucho me lo he tomado más tranquilo creo que el clásico del sur ya pasó hace un par de semanas así que no van a tener revancha conmigo sin duda que siempre dije lo mismo respeto hablar mucho como institución porque han logrado cosas importantes en este último tiempo y han sido un club modelo en un montón de cosas después para nosotros hoy me toca estar con esta camiseta defenderla y saber que bueno que tenemos que ir a conseguir los tres puntos para no pegarnos de arriba Darío estamos en vivo para Agenda Fox Sports quería consultarte por la continuidad porque se ha hecho difícil que se instale un delantero en el equipo titular ha salido vos ha entrado Reniero ha estado Cristaldo te planteas algo con respecto al futuro porque me imagino que viniste fuiste importante te ganaste un lugar hiciste goles determinantes pero me imagino que querés jugar por lo menos con continuidad te lo planteaste lo pensaste yo vivo vivo muy el día a día hoy tengo 35 años y vivo el día a día no estoy donde no quiere que esté tampoco así que gracias a Dios estoy muy contento disfruto mucho como te dije del día a día y eso para mí es lo más importante me siento bien estoy bien trato de aprovechar los minutos que me tocan todavía tengo 6 meses más de contrato y bueno ahora la cabeza está puesta en la rumus y después en la final lo que pase después como te dije voy evaluando siempre desde hace un tiempo largo el día a día porque no me sirve nada pensar mucho más allá de lo que viene así que estoy tranquilo y contento Darío siguiendo con esa pregunta ¿cuál es el balance que haces de tu año con los partidos que jugaste y los goles que hiciste y yendo para el partido con Tigre si bien dijiste que están pensando en la luz ¿le da esa ansiedad de que van a jugar por un título y que bueno que en definitiva pueden coronar como dijiste recién un gran año? me arranco por la última sería un error generarnos ansiedad con tanta anticipación primero porque tenemos como te dije un objetivo importante el partido que viene y después porque no sirve de nada vivir los partidos tanto tiempo antes hasta puede ser contraproducente si se quiere ese tema después creo que en lo personal bien me he sentido muy cómodo me he tratado de aportar me he sentido importante tanto desde adentro como afuera de la cancha me han hecho sentir alguien muy especial dentro del grupo desde el primer día que llegué y bueno eso cuenta personal a mi que me ha gustado tanto muchas veces disfrutar del día a día del fútbol es algo que me tiene orgulloso y me tiene muy contento de haber podido superar esa etapa y de saber que estoy en un club grande pero que le estoy viendo siempre el lado positivo de las cosas Darío, buen día el chino sale para Racing Maniacos apelando a la comunidad que recién mencionas ¿ves a un Darío Zitanich retirándose en Racing en un futuro? no sé cuánto más voy a jugar no sé cuánto más me quedará no sé cuánto como le decía recién a José Lito es muy es muy muy íntimo muy del día a día muy cada vez hago más cosas como para para estar o sea cada vez uno va ajustando un poquito más un poquito más un poquito más para poder para tratar de estar en todo sentido y bueno no lo no lo descarto pero pero bueno la realidad ahora es que que voy semana a semana mes a mes y bueno el tiempo dirá donde donde me toca si es acá muy bien y si no siempre seré un agradecido de haber tenido la posibilidad de estar de estar en este club dos últimas preguntas Darío siempre se ha destacado el grupo humano que hay acá te lo quiero preguntarte ¿cómo hacen para que no se note la ausencia de la columna arterial del equipo Sigali Marcelo Díaz y Lisandro López por ejemplo en el último partido si crees que va a alcanzar con el potencial que hay más allá de las ausencias importantes que te marcaban hay que adaptarse sin duda son jugadores importantes son referentes son son líderes y con todo lo que esa palabra lleva obviamente es es distinto cuando están en cancha que cuando no están para para nosotros y para los rivales pero también la realidad es que hay que aprender a jugar si no están ellos y tendrán que que salir a voz de mando sobre todo en los partidos que como ahora que pasó que no les toca no les toca estar y y voz de mando digo en los 90 minutos de partida me refiero y hay que adaptarse es un plantel que que puede suplir las las ausencias y que que bueno hay que saber readaptarse a las situaciones que que pasan que son lesiones o molestias o cosas que por una u otra te dejan afuera de un partido Darío Martí López para la 990 hablabas en el principio de la conferencia de la irregularidad en cuanto al juego y en el principio del semestre ustedes tuvieron las complicaciones de equipos que se metían muy atrás que prácticamente resignaban a atacar y los partidos terminaban empatados 0 a 0 ustedes no podían abrir el arco y en los últimos juegos con rivales si se quiere de similares características a la NUS en el golpe por golpe sufrieron pero también convirtieron y los partidos también terminaron empatados los complica más a ustedes los rivales que se refugian o los que salen a jugar desde adentro de tu óptica es muy parejo es muy parejo muy parejo a todo a mí obviamente a gusto y a título personal me gustan los equipos que plantean que salen a jugar y que que bueno que muestran su idea disfruto de equipos así me gustó mucho defensa y justicia el otro día si bien lo había visto por tele por ahí en cancha ves que es un equipo que está muy trabajado que juega muy bien al fútbol y bueno después nada creo que tenemos que encontrarle la vuelta hay que encontrarle la vuelta a los equipos que atacan y hay que encontrarle la vuelta a los equipos que se meten atrás eso es laburo y laburo y laburo y no queda otra que que seguir y que que entrenarse y saber que cada detalle por más mínimo que sea en este fútbol hoy marca la la diferencia acá la última Matías Waldo para la hora del fútbol preguntarte sobre la situación del otro día ni bien te hacen el penal se lo querés dar a Nicolás Raniero y él te lo vuelve a dar que me cuentes un poco cómo fue esa situación no no le dije a Nicol venía haciendo goles por ahí venía con con confianza yo en ese sentido no tengo problema si había entrenado el día anterior penales sabía que no no estaba Lisandro y es una una situación que que no me es ajena me ha tocado dentro de los clubes patear así que que bueno si bien no lo hacía acá o no no estaba le pregunté a Nico que venía haciendo goles que venía teniendo buenos buenos partidos y si él quería patearlo como pero bueno no 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 me dijo patear vos así que agarré y tomé la responsabilidad una cuestión de de partido y como no no tengo ningún tipo de problema con esas cosas no no fue que que se lo pregunté muchas gracias a todos gracias a María por la presentación